¡Escuela Colombia! Debido a la acelerada evolución que tiene el conocimiento en el mundo actual y a las nuevas necesidades de los niños y jóvenes, la formación de los maestros está siendo redefinida. Los nuevos retos que enfrenta Colombia en un mundo globalizado serán superados, en gran medida, si los docentes logran desarrollar en sus estudiantes las competencias y habilidades que les permitan desenvolverse en la vida cotidiana y aportarle al progreso económico, social y cultural del país. Hoy, en el mes de los maestros y en homenaje a ellos, Escuela Colombia presenta a docentes que reflexionan e innovan constantemente en sus prácticas pedagógicas, para hacer de Colombia un país con educación de calidad, un país más justo y más próspero. Bienvenidos. Todos estamos de acuerdo en una cosa, los maestros son la base sobre la cual se construye la sociedad, son los que con su entrega, dedicación y compromiso lograrán transformar la calidad de la educación en nuestro país. Muchos docentes incluso llevan su trabajo más allá, fuera de los salones de clase, y salen a las calles y los barrios a desarrollar estrategias educativas pedagógicas que ayuden a solucionar problemáticas sociales de sus entornos. Ese es el caso de la rectora Sor Sara Sierra, quien junto a sus estudiantes, futuros profes, trabaja con niños y jóvenes en estado de vulnerabilidad y abandono, con una propuesta educativa muy interesante. Conozcamos lo que ella hace en Copacabana, Antioquia. Realmente veíamos que si queríamos resignificar los proyectos, el proyecto educativo institucional y la propuesta de formación de maestros, necesariamente la escuela tenía que salir a la realidad, buscar otros escenarios para construir las concepciones de una nueva pedagogía. Y en este caso fueron precisamente la calle, los barrios vulnerables, las diferentes poblaciones que llegan o directamente a la escuela o se convierten en escenarios educativos. Bueno, nosotros somos exalumnas de la normal de Copacabana, hicimos hasta el grado 11 y luego tuvimos la oportunidad de realizar la formación complementaria, que es para desempeñarse como docentes. Dentro del campo de la formación complementaria, nosotros tuvimos la oportunidad de pertenecer al proyecto Patio 13, que es un proyecto enfocado a las poblaciones vulnerables y durante nuestro bachillerato, desde el grado octavo, empezamos a hacer reconocimiento del contexto en los diferentes ámbitos de Medellín para conocer cuál era la situación que se vivía en cada lugar. Entonces lo que hacemos como docentes en formación es ir a analizar los diferentes contextos, cómo es de diferente un aula y cómo es de diferente en la calle. Entonces la idea es participar de las diferentes actividades, de los diferentes contextos, viendo, analizando, observando qué puede posibilitar la calle como otro medio de formación. Entonces este proyecto permitió que nosotros abriéramos nuestra mente, pensáramos desde otras perspectivas, qué podíamos hacer como maestros para crear mundos posibles para la enseñanza. Es ir más allá del aula y ver qué hay otros espacios que se pueden aprovechar. La razón de ser de este proyecto, dijéramos, no solamente se detiene en el niño en situación de riesgo o de calle, sino que también se pregunta sobre cuál tendría que ser la formación del maestro que tendrá que desenvolverse en los diferentes escenarios del ámbito educativo. Entonces por eso el proyecto busca que cuando el maestro trabaje en esas situaciones, él no siente que lo está haciendo como una obra de misericordia, sino que hace parte de su función social. Y uno de los resultados más positivos es generar un programa en línea, no solamente que sirva a esta escuela normal, sino abierta a diferentes instituciones, formadora de maestros o de profesionales interesados en este problema. Aprendemos a leer, a escribir, a dibujar, a restar. Aprender a leer. Para aprender a leer, aprender muchas demás cosas que no sabemos. Lo que hicimos hoy fue hacer un árbol de la naturaleza. De la naturaleza. Un árbol con valores. Y ahí nos intentaron explicar que debemos crear la naturaleza. Vamos entonces ahora a hacer la evaluación de la práctica pedagógica que acabamos de tener en el barrio Villas de Copacabana. Y hay diferentes factores que quiero que analicemos entre todos. Por ejemplo, ustedes que percibieron con la escritura, la lectura, cómo se hace el proceso del trabajo con los niños. No solamente desde el campo emocional, sino que eso que permite para acercarnos ya a esos otros procesos y cómo nosotros podemos ayudarles en esas dos horas de intervención que pueden articularse con la escuela. Pues yo, por ejemplo, notaba que una de las problemáticas era la mamá adolescente, la mamá muy joven, acompañando a su hijo, sentándose a ayudarle en los quehaceres, en las actividades que nosotros como tal teníamos planteadas. Entonces es eso mismo, el acompañamiento que le da la mamá en cuanto a la enseñanza. Pues el sueño de uno es cómo hacer un país más incluyente, un país donde todos sintamos que el compromiso en la transformación es de todos. ¡Un saludo para la Escuela Colombia! El martes pasado se llevó a cabo en San Juan de Pasto la ceremonia de graduación de 700 jóvenes y adultos alfabetizados pertenecientes al ciclo 1 del programa Cero Analfabetismo. Pues estamos, lo que estamos terminando es ciclo 1 y ciclo 2, quedan por emprender un camino escalonado para toda esta población porque el ideal es que se gradúen, es que lleguen hasta ciclo 6. Esa es la ruta de escolarización para nuestros modelos de adultos. El Ministerio de Educación Nacional lideró esta ceremonia que premió a estudiantes con edades que oscilan entre los 15 y 65 años. Una alegría, un gusto, que a uno parece que el corazón se parte de la alegría y parece que fuera que recién saliéramos del estudio. De acuerdo con cifras del Programa Nacional de Alfabetización en Nariño, en los últimos tres años se han alfabetizado 19.700 jóvenes y adultos con este programa. En educación una de las metas es precisamente cumplirles el título de bachiller y aspiramos que en los próximos tres años se logren graduar como bachilleres. El programa Cero Analfabetismo, que hace parte del Programa Nacional de Alfabetización y Educación Básica de Jóvenes y Adultos, es liderado por el Ministerio de Educación Nacional en convenio con Ecopetrol y la Organización de Estados Iberoamericanos. Ser reconocido como maestro de maestros es un logro que el profesor Alberto Martínez Bum se ha ganado con un trabajo de más de 30 años dedicado a la investigación sobre la docencia y lo que la escuela como institución representa para nuestra sociedad. Este estudioso de la historia y la filosofía de la educación tiene mucho que decirnos sobre la función de los profesores de hoy, sobre los maestros como potenciadores del conocimiento, como generadores de nuevos saberes, de nuevas formas de pensar de nuestros niños y jóvenes. Y qué mejor que conocer su historia de vida, su forma de ver la educación como posibilidad de transformar de adentro hacia afuera, sobre todo ahora que estamos en mayo, el mes de los maestros, conozcamos su historia. Yo vengo más bien desde un proceso al revés, o sea, más que de profesor a investigador, vengo de investigador a profesor. Tenía cosas que estaba investigando en la historia de las prácticas pedagógicas, esta historia que les digo que es distinta a la historia de la educación, porque es la historia que trabaja, la historia del maestro, la historia de la escuela. Venía haciendo esa historia de la escuela, entonces era necesario enseñar eso. Ahí ingreso yo y comienzo a enfrentarme con esa práctica y comienzan también unas transformaciones importantes. Entonces, yo casi siempre, por no decir siempre, he enseñado, es lo que investigo. Y actualmente, digamos, actualmente, desde hace los últimos cinco o seis años, soy profesor del doctorado interinstitucional y tengo unos seminarios de investigación. El profesor Alberto Martínez es un apasionado de la investigación. Es un hombre que tiene el talento de conectar los libros, que trabaja con la música, con la literatura, con el cine. Es un hombre muy inteligente, muy conocido en América Latina. Es una de las figuras más importantes de la educación en Colombia. El profesor Alberto Martínez es un hombre que enseña a pensar fundamentalmente. Y enseña a pensar poniéndolo a uno en el lugar del cuestionamiento, de la problematización, inclusive poniendo en lugares incómodos, destruyendo verdades, y poniéndolo a uno en incertidumbre, algunas de ellas que no tienen respuesta. Pero también siendo propositivo. Entonces, eso básicamente es el profesor. Ser profesor hoy para mí es un trabajo muy agradable. Me gusta, o sea, lo hago con gusto. Lo hago con mucho gusto porque sé que afecto, que no los dejo tal cual llegaron. ¿Cómo habría que pensar hoy el problema de la formación de maestros que trabajara básicamente la concepción de un intelectual de la educación? Entonces, hay que reformular, creo yo, el concepto de capacitación. Y efectivamente, desde hace un tiempo para acá, se dejó de hablar de capacitación de maestros. Porque se entendió que el problema de los maestros no es simplemente capacitarlos, digamos, volverlos capaces para un oficio particular o para una acción concreta. Mi idea es el de la formación de un sujeto ético que sea capaz de pensarse, de introducir unas formas de pensamiento distinto, de pensarse como un intelectual que construye de otra manera pensamiento que tiene relación con otros, etc. Un sujeto que también se interrogue permanentemente. Entonces, la formación de maestro tendría que basarse en la experiencia. En la experiencia como un acto de saber, no en la experiencia como el estar inscrito en una institución o estar sembrado en esa institución. Digamos, de la experiencia de la que estoy hablando no es mi experiencia en la pedagógica desde hace 40 años, no 20 años. No, 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 no. Sino, ¿cómo eso lo convierto en un problema de pregunta? ¿Cómo eso lo incorporo en un acto de pensamiento? Esa sería, digamos, el sentido de la formación para mí. El estar interrogando permanentemente esa experiencia. Un inspirador, un motivador, un guía, un generador de preguntas clave, un innovador, un ser que ame compartir lo aprendido y que se esmere por aprender siempre cosas nuevas. Esos son algunos de los atributos que debe tener todo maestro. Además de su vocación y compromiso, un maestro debe esmerarse por tener una excelente formación inicial y también por continuar su proceso de formación siendo ya maestro para cumplir con esta labor que tiene frente a la sociedad. Hace unos días, el Ministerio de Educación presentó los nuevos lineamientos de calidad para las licenciaturas en educación, porque los maestros son los líderes de la transformación de la calidad educativa en el país. Ese es nuestro tema de la semana en Escuela Colombia. Las principales disposiciones que ha presentado el Ministerio de Educación Nacional en torno a las nuevas condiciones de calidad para la oferta de licenciaturas, es decir, programa de formación inicial de maestros en nuestro país, tienen que ver en primer lugar con la recuperación de lo sustantivo de la formación del maestro que tiene que ver con su formación pedagógica, con su formación didáctica, que desde los primeros semestres el estudiante pueda estar enfrentado a las realidades, los distintos escenarios de formación. Entonces, ciertamente, el componente de la práctica esperamos que se fortalezca, queremos también que se fortalezca la investigación aplicada en el aula y solucionar las problemáticas buscando echar mano de distintas didácticas, de distintas metodologías, y esto solamente se logra combinando la teoría con la práctica. Adicionalmente, queremos fortalecer el énfasis disciplinar, es decir, que además del componente pedagógico, aquellos docentes que quieran especializarse en un área disciplinar específica, ya sea lenguas extranjeras, sea ciencias básicas como biología, como química, como matemática, pues puedan tener en las facultades de educación la posibilidad de dobles titulaciones. Adicionalmente, estamos promoviendo el aprendizaje de un segundo idioma porque el docente del siglo XXI tiene que ser una persona muy conectada con las redes de conocimiento, con lo que se avanza en cuanto al conocimiento de frontera en el mundo y poder actualizarse permanentemente. También queremos un docente que sea muy competente en el uso de las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones porque éstas se constituyen en el siglo XXI en una de las principales mediaciones pedagógicas. Las características de un maestro hoy en día están basadas en el liderazgo, en el liderazgo y el amar lo que hace, eso es lo fundamental. Cuando una persona ama lo que hace, se nota, se nota en el producto, se nota en sus resultados porque lo vive intensamente cada día. El segundo es un pedagogo por excelencia, no solo es el saber, sino el saber entregar ese conocimiento a sus estudiantes. El reto del maestro es que su estudiante sienta el gusto y el deseo por aprender. Un país educado es un país que realmente evoluciona y para ser un país educado necesitamos el actor fundamental de todo esto y es el docente porque de ellos depende que esta sociedad mejore. Buscamos formar seres humanos integrales, seres humanos que vivan en paz y por eso necesitamos unos excelentes maestros que primero sean humanos y después lleguen a este estudiante. Por el derecho a la vida y al trabajo En Colombia existe un decreto que protege a todos los docentes del sector oficial que han sido amenazados o que tienen que desplazarse por razones de seguridad. Es el 1782 de 2013 y busca proteger la vida de los maestros y la de su grupo familiar, así como su derecho al trabajo. Para ello, él reglamenta dos tipos de traslados, por amenazas o por desplazamiento, cada uno de los cuales tiene un trámite específico ante la Fiscalía y la Procuraduría. El proceso inicia con un estudio del nivel de riesgo que le da al docente un reconocimiento temporal de amenazado por tres meses, prorrogable por tres más. Con base en el resultado del estudio, se procederá luego al traslado dentro o fuera del municipio o departamento en el que vive, para lo cual se establecieron unas reglas. Esto hace parte del esfuerzo del Ministerio de Educación por proteger a los docentes que han sido afectados por el conflicto y que ven su vida y la de los suyos en riesgo. Consulte el decreto 1782 en www.mineducacion.gov.co Si se encuentra en esta situación, no dude en solicitar protección. El decreto 1782 del 2013 está para ayudarlo. En ceremonia de gala llevada a cabo en el Teatro con subsidio de Bogotá, la Fundación Compartir dio a conocer los ganadores del premio Compartir al Maestro 2014. Durante todos estos años, en ceremonias nacionales y regionales, hemos reconocido a maestros y rectores que con su compromiso, profesionalismo y gran desempeño marcan la diferencia en la urna de clase. Los elegidos fueron en la categoría de maestros Yesid Torres, de la Institución Educativa Técnica José Cayetano Vásquez de Boyacá, y en la de rectores, Jorge Heriberto Torres Díaz, del Colegio Metropolitano de Soledad 2000 en el Departamento del Atlántico. La razón por la cual el premio ha perdurado estos 16 años es porque tiene una columna vertebral muy sólida. Y la columna vertebral simplemente es que desde el principio se sabía lo que estábamos pretendiendo buscar. Y eran maestros profesionales, maestros que tuvieran esa experiencia de aula de clase que pudiera ser mostrada de una manera sistemática, de una manera reflexiva. Dentro del selecto grupo de jurados estuvo la ministra de Educación, María Fernanda Campo, quien además fue la encargada de leer el mensaje que envió el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Hoy nos preocupamos más por el maestro y resaltamos su papel en el proceso formativo de los colombianos y en el proceso de construcción de un país más justo, equitativo, moderno y en paz. En esta edición, la décima sexta del premio, se postularon 1.129 candidatos entre maestros y rectores provenientes de 29 departamentos del país. El programa Todos a Aprender es la apuesta más importante que el Ministerio de Educación está haciendo para transformar la calidad educativa en el país. Para lograrlo, se está valiendo de varias estrategias. Una de ellas es la de promover el rico intercambio de conocimientos y saberes entre profesores. Es como una cascada. 100 formadores elegidos entre los mejores profes del país se encargan de enseñarle a 3.000 tutores, quienes a su vez se encargan de compartir los conocimientos con 80.000 profes en sus propios salones de clase. Encontramos uno de esos 100 formadores en el Valle del Cauca, el profe Santiago Peña, un docente innovador que trabaja en equipo para enseñar de una manera diferente las matemáticas y que los niños y jóvenes le tomen gusto a los números. Aquí está la historia del profe Santiago. Tumaco. Bueno, mi mamá a los seis meses, por motivos que desconozco, me envió a los seis meses a Tumaco, donde mi abuela materna. Una mujer que me dio los principios, las bases morales, todo pues para ser alguien en la vida como debe de ser. Mi abuela carecía, digamos, de la parte económica. Entonces, ella me envía a los seis años a Cali a vivir con mi mamá de nuevo. Con ella viví dos años, mi mamá dos años a los ocho y ella cuando yo tenía ocho años murió. Entonces, me fui a vivir con mi papá. Con mi papá, entre los ocho y los quince, los catorce años, estuve donde varias marastras. En noveno grado de bachillerato pues mi papá muere y ya ahí me toca afrontar la vida de una manera diferente. Igual yo, pues por mi habilidad es numérica, yo a él les cobraba a mis compañeros, les cobraba por hacer los trabajos o le pedía a cambio de eso, a veces le pedía comida o dormía. Ya dependía el momento. Entonces, era cuando yo aprovechaba e iba para la galería y todo para seguir rebuscándome. Estamos en la galería de Santa Elena. Es una de las galerías más importantes de la ciudad de Cali. entonces yo madrugaba acá a las tres de la mañana. Ejemplo, uno mira esos camiones ahí, ellos llegan a esa hora dos o tres, entonces yo ayudaba a descargar, a descargar esos camiones y me ganaba pues lo del día, desayunaba y me iba para el colegio. Entonces, cuando yo me graduo, pues me dedico a ser payaso en la ciudad de Cali. Esta es la carrera quinta entre calle 20 y 13 que era normalmente donde yo empecé a trabajar la primera vez en mi vida. Me trae gratos recuerdos porque en esos locales yo trabajaba como payaso anunciando los productos de cada uno de los almacenes, sean así restaurantes o vendían ropa, lo que saliera. Entonces, entré a Santiago con una universidad privada a estudiar matemáticas, licenciatura en la noche y de día a trabajar. Durante los primeros ocho semestres de la universidad yo estuve diciendo payaso y después, digamos, desde el quinto semestre ya alterné ser payaso con ser docente. En el 2005 soy nombrado como docente oficial. Yo siempre que hice un trabajo donde me sentía era importante porque yo estuve un problema hueco que el niño tiene problemas de autoestima. Entonces, ser docente, dar matemáticas y que los chicos me entendieran para mí era muy motivante. Y sobre todo que empecé a cambiar la vida de algunos chicos y chicas como algún docente la cambió conmigo acá en este colegio. Ya vi que el estudio y mi profesión me podían ayudar para vivir mejor, vivir dignamente como debe ser. Y entonces, hice la maestría cuando le dio la oportunidad al Ministerio de Educación. El programa Todos Aprender es un programa que el Ministerio de Educación Nacional ha implementado con el objetivo de mejorar las prácticas de aula. En Todos Aprender trabajamos 100 formadores repartidos en todo el país donde habemos 3 en la ciudad de Cali. Además de los 100 formadores hay 3.000 tutores. En promedio cada formador maneja 30 tutores. Yo tengo mi cargo 32 de la ciudad de Cali. Lo importante de este programa o lo que marca la diferencia es que se hace formación situada. Es decir, vamos a la institución educativa, se trabaja con los docentes. Trabajar con Santiago como formador ha sido agradable hasta el momento. estamos conociendo su ritmo de trabajo, aprendiendo de él todo lo que nos pueda aportar desde su conocimiento de las matemáticas y creando una estrategia para llevar a cabo un excelente trabajo en equipo como tutores de la entidad territorial. Es un trabajo que me siento bien, un trabajo que transformo la vida de muchas, de muchos jóvenes y niñas. Es un trabajo que voy en pro de la calidad de la educación un trabajo como que pongo en evidencia lo que la educación me dio a mí. Yo le voy a la educación un trabajo que me siento bien, importante y que sobre todo uno descubre que Colombia está teniendo de mucho potencial, de mucha gente con muchos saberes y mucho que aprender y enseñar. Ahora estoy a punto de ser ya doctor, es un sueño que nunca lo pensé. Hace 22 años, 23 años me gradué de este colegio, me gradué con ella tener un trabajo decente y se creen en la vida. Ahora he conseguido más de lo que he pensado. Hoy hicimos reconocimiento a una de las labores más nobles que existe, una de las más importantes para transformar la sociedad en la que vivimos, la de maestro. Hoy conocimos a docentes que se esfuerzan día tras día por darle a nuestros niños y jóvenes todas las herramientas para vivir en este mundo y hacerlo cada día mejor. Hoy a través de este espacio de televisión le rendimos un homenaje a los profes homenaje que se hará durante toda la semana a través de la web y que culmina este viernes en Señal Radio Colombia recuerde que puede escucharnos a las 3 y 30 de la tarde. Este ha sido un capítulo más de Escuela Colombia Educación de Calidad que se ve feliz día profes. ¡Gracias!